Pues ahora les contamos que tres propuestas para la nueva marca país de Ecuador se están sometiendo a voto. Se reportó asimismo que el Ministerio de Turismo invirtió cerca de 700 mil dólares en este proyecto, pero ya ha sido criticado por su alto costo. Para hablar sobre estas propuestas de marca país, estamos ahora con Belén Ampuero. Ella es directora de comunicación y marketing de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recordemos además que Ecuador, de momento, pues no ha contado con una marca país sostenible en el tiempo, a diferencia de otros territorios vecinos, como por ejemplo Perú. En 2010, además, recordemos, se lanzó Ecuador Ama la Vida como marca turística y fue elevada a país, pero con el cambio de gobierno se ha dejado de usar. También se está desarrollando precisamente este nuevo proyecto y que se han invertido, reitero, 700 mil dólares, aproximadamente 700 mil dólares. Estamos ya ahora con Belén Ampuero, directora de comunicación y marketing de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida, Belén, a UN Noticias. Le saluda Javier Méndez. Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? Belén, precisamente comentábamos sobre estas propuestas para la nueva marca país Ecuador, la inversión de 700 mil dólares, pero que ha sido criticado por el alto costo. ¿Realmente es justificable y sobre todo también por tiempos este trabajo, este proyecto marca país? ¿La escuchamos? Sí, la verdad es que las inversiones que demandan un posicionamiento de marca, en este caso marca país, que es una marca tan grande y que representa a un país entero, son bastante altas, ¿no? Recordemos que incluso en la campaña que se hizo en la temporada anterior, que era la denominada Ecuador Ama la Vida, se invirtieron 19 millones de dólares y solamente en pauta en medios. Entonces, digamos que estos 700 mil dólares que se hablan ahora, que son un poco cuestionables, la verdad es que es un rubro bastante bajo y de lo que entiendo es el puntapié inicial, digamos. No es como para la investigación inicial y el desarrollo del logo o de la marca. Ya luego viene todo el desarrollo de estrategias de presencia en medios, de las diferentes actividades que se vayan a hacer. Entonces, me parece que el monto estipulado ahora es un monto totalmente razonable. Ahora, ¿por qué no se ha podido sostener en el tiempo, a diferencia de otros territorios, mencionaba hace un momento Belén, territorios vecinos incluso como Perú, que lleva la marca turística, la marca Perú, hace ya varios años y se mantiene, a pesar de que haya ya pasado más de cuatro o cinco gobiernos en el país vecino? Bueno, lo que pudimos ver que pasó con esta marca de Ecuador Ama la Vida, que fue la anterior que tuvimos, fue que fue una marca que se politizó demasiado, ¿no? Y justamente esa fue la causa por la cual se decidió ya no utilizarla. Entonces, esta fue una marca que, según los resultados, fue pensada más para este momento, para una visión mucho más política, que una visión a largo plazo, ¿no? Y enfocada netamente en turismo. Cuando se desarrolla una marca país, se tienen que perseguir tres objetivos principales. Por un lado, que atraiga la inversión extranjera, que atraiga que marcas externas quieran producir en nuestro país, y que nuestras marcas se posicionen también en el exterior, ¿no? Por lo fuerte que puede ser el nombre de Ecuador en este caso. Sin embargo, lo que se vio con la marca anterior fue que se enfocaba mucho en el turismo. Y si bien es cierto, sí, el turismo es una fuente muy importante de ingreso, es la cuarta fuente de ingreso luego de las exportaciones como camarón, banano, etc. Pero sí hay que pensar a un largo plazo, porque, como sabemos, los gobiernos pasan, las administraciones pasan, y sí tiene que haber una marca sumamente sólida, como es el caso, como lo has mencionado, de Perú, que es una marca que se ha posicionado y que ha generado muchísimos beneficios en muchos niveles, en distintos niveles, por cómo fue pensada desde el inicio esta marca. ¿Cómo, entonces, se podría, de alguna manera, garantizar que este nuevo proyecto, esta nueva marca país no se va a politizar en el tiempo y va a ser otro gasto más que va a desaparecer en el camino, Belén? Correcto. Bueno, la verdad es que esto ya es una gestión que se tiene que hacer desde las administraciones públicas en este momento, ¿no? Como saber que esto tiene que quedar como un activo para el país. Las marcas tienen después un valor, ¿no? Sabes que Estados Unidos, la marca país de ellos, se valora en miles de billones de dólares. Entonces, se tiene que pensar como eso, como un activo que le va a quedar al país a largo plazo y no empezar a utilizar para campañas políticas y relacionarlas directamente como pasó anteriormente. Entonces, me parece que un paso interesante es el de ahora que se hizo, que, bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero me parece que funciona bastante bien esto de poner a la gente elegida. Tenemos tres opciones, que ustedes decían cuál es la que más les gusta, porque de alguna manera se siente ya un proyecto mucho más comunitario, no solamente impuesto por alguien que lo decidió, sino, bueno, le estamos dando a la comunidad la opción de elegir cuál de estas tres opciones es la que les parece que mejor podría funcionar. Ahora, una marca sin tintes políticos, en todo caso, se podría decir, Belén, y lo que hace la diferencia a cuatro palabras, lo de que mencionábamos, Ecuador ama la vida, a solamente el nombre de nuestro país. ¿Puede marcar la diferencia también? Exactamente. En este caso se está apostando por que lo que quieran reflejar esté más en el logo como tal. En la misma palabra Ecuador hay las opciones de la línea equinoxial, de la luz, de todo lo que está relacionado en el logo que se está presentando. Entonces, me parece que eso puede ser mucho más viable porque solamente es gráfico. No tenemos que incorporarle ningún texto adicional, sino que el logo debería hablar por sí mismo. Definitivamente, pues, cada uno de estos logos que seguramente la ciudadanía ya los ha podido observar tendrá su tendencia, tendrá su preferencia, pero ¿cuáles son esos mercados prioritarios a los que se apunta con la creación de estos logos? Y tal vez, sí, también en su caso Belén tiene alguna ya elegida, alguna preferida de esos tres logos. De los tres logos, a mí me parece que funciona más el que tiene la línea en medio de toda la palabra, a nivel gráfico, a nivel de aplicación. Si bien es cierto, bueno, para gustos todo el mundo tiene distintos gustos, pero de las tres opciones puestas me parece que esa es la que mejor podría funcionar. Quizás ya ahí habría que ver una variación de colores, viendo qué colores se aplican a la gráfica, etc. Pero es lo que mejor puede resultar. Esto está enfocado netamente a mercados, sobre todo, primero que atraigan, que sean mercados o potencias grandes como Estados Unidos, Europa, países que puedan invertir, que puedan visitar el país y que puedan de alguna manera abrir también las puertas de sus mercados para que los productos de patria no lleguen para allá. Ahora, también dentro de estas tres propuestas, entiendo, Belén, que puede participar todo el país, incluso también ecuatorianos en el extranjero. Correcto. Hay una votación, un link de votación donde las personas pueden ingresar y pueden elegir el que más les guste. Yo creo, no tengo claro hasta cuándo son las votaciones, pero lo que tengo entendido, ya el logo tiene que ser presentado en el mes de enero en una feria de turismo de Madrid. Entonces, digamos que el tiempo es bastante corto. Ahora, mucha gente también ha cuestionado al ministro de Turismo, Niels Olsen, porque se menciona de que recién, ¿por qué recién ahora? Ya prácticamente en un cambio de gobierno que se lanza este proceso de marca país. Pero también ha mencionado que ha sido un trabajo arduo de algunos meses y desde hace ya algún tiempo atrás. Sí, eso es el behind que muchas personas no ven o no entienden del proceso. Para llegar a esto que estamos ahora, tuvieron que haber pasado por un proceso bastante grande desde un análisis de lo que está pasando, un análisis de competencia, una proyección de presupuesto, una licitación de las diferentes agencias o empresas que iban a trabajar en este proyecto. Sabemos que obviamente la parte de gobierno, de administraciones públicas, pasan por mucha burocracia. Entonces, es un proceso bastante largo hasta poder llegar a lo que se muestra ahora, que es las tres opciones del logo. Y que obviamente atrás de esos tres logos, seguramente hubieron muchísimas otras opciones que fueron descartadas, que fueron ajustadas, que fueron yéndose armando hasta poder llegar a lo que estamos ahora. Decía el ministro Olsen que dentro de este monto y que no solamente es un logo, es mucho más que eso. Lo financiado, pues, la investigación de la marca, la estrategia de mercado, el branding, también incluía impuestos, tasas, boletos aéreos de los técnicos, asimismo como producción de contenidos, entre otros temas más, Belén. Exactamente. Por eso le digo, no es solamente diseñar un logo, ¿no?, que es lo que puede parecer para muchas personas, sino que es toda esta investigación detrás del por qué voy a utilizar esta tipografía, estos colores, estos símbolos, cuál es la conceptualización que le estoy dando, y para eso se necesita un trabajo de campo, un trabajo bibliográfico, una investigación de mercado, hay mucho trabajo detrás. Belén, ¿qué referencias hay, también como para que lo conozca la ciudadanía, de esta agencia internacional de publicidad, McCann World Group, integrada, pues, integrante de este consorcio de Future McCann? Según se menciona, ha demostrado experiencia en diagnóstico, estrategia y desarrollo gráfica de marca país, y precisamente es la que está trabajando en la nuestra. McCann Group es una de las cadenas de agencias de comunicación en general, de publicidad, de relaciones públicas, etc., mejor posicionadas a nivel mundial. En Ecuador tenemos también la presencia de McCann, y ellos han hecho un holding con McCann Internacional para poder presentar las propuestas. Y me parece que es una empresa que está sumamente preparada, que tiene muchísima experiencia, que ha tenido muchos contratos también a nivel de gobierno, y que sabe manejar el tema. Entonces, sí considero que el proyecto está en buenas manos. Podríamos decir, entonces, que por parte de la empresa hay garantía de éxito, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de turno? En pocos días, pocas semanas más, será ya el de Daniel Novoa, para que realmente se posicione esta marca, y por supuesto, sobre todo, que sea un éxito a larga data. Ellos tienen que utilizar de manera inteligente los recursos, utilizar de manera inteligente los medios en los cuales va a poner, y tener claros los objetivos. Quiero primero hacer un posicionamiento interno, para que los ecuatorianos como tal se sientan orgullosos de esta marca, de este logo que estamos utilizando, que me parece que es un camino muy válido, porque primero posicionarlo internamente para que nosotros mismos seamos los que defendamos, y los que estemos orgullosos de esa marca, y luego de cara afuera mostrar todas las bondades y todo lo que significa Ecuador. Pero que nosotros mismos seamos los primeros embajadores de este concepto, y de esta marca que se está tratando de posicionar. Y quizás también a la vez combatir el regionalismo, o ese tipo de situaciones que a veces se encuentra en nuestro país. Como uno solo, que obviamente en este tipo de apuestas, como es una marca país, es lo que hay que hacer. Un claro ejemplo es Perú. Perú se habla como un todo, no por regiones, no por cosas específicas, sino como un todo. Es increíble cómo han logrado posicionar incluso su gastronomía a nivel internacional, que ella es un referente, que allá es hacia donde debemos ir, y allá es hacia donde debemos mirar nosotros, con todos los recursos gastronómicos, recursos naturales, recursos biográficos que tenemos. Y que sea apolítico y se mantenga así, Belén. Muchísimas gracias por la entrevista, y que Ecuador con su marca realmente sea un éxito. Cuatro mundos, un país. Belén, muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Hemos estado con Belén Ampuero, directora de comunicación y marketing de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hablando sobre las propuestas de marca país presentadas por el Ministerio de Turismo.